¿Qué tal amigos? En operación esta mañana 18 de marzo, el dólar inicia la jornada con ganancias luego de que ayer se observó un repunte en los mercados globales, lo que mostró que los inversionistas buscan aprovechar oportunidades de compra de activos golpeados ante la mínima señal de que se aproxima el fin de la guerra en Ucrania. Por su parte, el euro se deprecia, pero se encamina a apuntar su mayor ganancia semanal en seis semanas, ya que los operadores recibieron con agrado la noticia de que Rusia evitó el incumplimiento de la deuda denominada en dólares. Aún así, las tensiones entre Rusia y Ucrania y Occidente continúan, con el primero señalando que las declaraciones sobre avances en las negociaciones eran falsas, mientras que las monedas emergentes se deprecian de forma generalizada. En particular, en la sesión overnight, el tipo de cambio peso dólar alcanza un mínimo de 20,47 y un máximo de 20,54 en el mercado interbancario. Y a la apertura, el peso spot opera con una apreciación de 0.4% en torno a las 20,43 unidades. Observamos que nuestra moneda es de las tres que presentan ganancias frente al dólar esta mañana, debido a que los mercados están descontando que los incrementos de la tasa de interés de referencia local seguirán a los de la Reserva Federal. Para hoy, contemplamos un soporte en 20,40 y una resistencia en 20,60. Y según algunos informes, la respuesta silenciosa de China a la invasión de Rusia ha indolecido la opinión de Estados Unidos de que el presidente Xi Jinping se está acercando a apoyar a Moscú. El presidente Biden mantendrá conversaciones sobre el tema con su homólogo chino más tarde, en las que le dirá a Xi que Estados Unidos impondrá costos si es que Beijing respalda a Rusia. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Londres.